Hemos estado esperando por meses. Wow. No las hagas sufrir. Cuéntanos. Ok. La primera... Déjame yo hacerme un lado para acá porque siento que estoy tapando a las chicas. Ok. La primera finalista es... Miss San Sebastián Estefanía Soto. La segunda finalista lo es... Miss... Camuy, Fabiola Valentín. ¡Qué momento! Ok. La tercera finalista es... Dinos. Miss Toa Baja, Madison Anderson. Y es momento de anunciar... La cuarta finalista. Ella lo es, Miss... Carolina Tanja Romero. Carolina Tanja Romero. Bueno, Cintia, la atención va encrechendo. Yo lo siento, la siento aquí. Solamente... Un solo espacio disponible... Que completa... El grupo de las cinco finalistas. Es correcto, Jaime. Y tú lo sabes. Y yo lo sé. ¿Y ese espacio es para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Ese espacio es para Miss Dorado. ¡Rebeca Valentín! ¡Guau! ¡Fuerte el aplauso! ¡Guau! ¡Guau! Pero escuchen muy bien, que esto es muy importante. Esta información que les traigo. Estén pendientes aquí en casita. Escuchen bien, escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen con mucha atención. Y es que... Es momento nuevamente de que tú en tu casa te conviertas en jurado. Este año, Walgreens permitirá al público salvar a través de Twitter a una de las candidatas eliminadas del grupo de las diez semifinalistas para que se convierta en la sexta finalista. Pendiente a nuestras redes sociales y a las instrucciones que daremos más adelante. ¿Entendido? Bueno, pues ahora hacemos una pausa. Ahí está el grupo de las cinco finalistas. Una de ellas se convertirá en la próxima Miss Universe Puerto Rico 2019. Ya regresamos. ¡Cuidors! 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 Gracias por ver el video